¡Hola, artemaniaco! Bienvenido a Art Attack, el programa de manualidades que demuestra que no hay falta ser un gran experto para ser todo un artista. Sí, se me acaba de ir la olla, pero ¿qué? He crecido con Art Attack, con Jordi, por favor, hashtag que vuelva a Art Attack con Jordi Cruz. Jordi, si me estás escuchando, por favor, haznos felices a todos los 30 años o adolescentes que hemos crecido contigo y vuelve a hacer esas manualidades que a ninguno nos salía, excepto a ti. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! En fin, que sí, que lo sé, que aquí no hay nadie al volante, no hay filtro, las ideas salen. Bien, dicho esto, hola gente valiosa, ya estáis en el canal de Chris Mayor y hoy quiero hacer con vosotros un unboxing muy especial. Y es que hace 10 minutos estaba yo editando tranquilamente, sentado en mi ordenador, editando uno de mis próximos vídeos, cuando de repente ha sonado el timbre de mi puerta, que en realidad suena como un furullo, pero bueno, era el cartero. Y me ha traído este paquete, que digo yo, guay, me hacen regalos, bien guay, mola, molabazo, sí, pero digo, ¿y si es un paquete bomba? ¿Qué? ¿Quién me manda a mi casa un paquete bomba? No lo sé. Pero no, no, no es un paquete bomba, he visto quién me lo remite y es mi gran amigo Víctor Poya. Y viendo el tamaño y lo que pesa, puede ser cualquier cosa, y más viniendo de él. Así que quiero abrirlo con vosotros en directo y... ¿qué coño? Voy a llamarlo, sí, voy a llamarlo. Vamos a llamarlo. A ver si el cabrón me lo coge. Es un poquito lento, es un iPhone 4. Pongo el altavoz. Parece el 1, 2, 3, esto. Este está durmiendo. Está durmiendo. Me acabas de cobrar, pues... Pues no, no está. Está durmiendo. Cuando son las 6 y 20 de la tarde. En fin, que... Voy a esperarme. ¿Qué coño me habrá mandado este tío? Es que... Qué cabrón, qué cabrón. Bueno familia, ayer este tío pasó de mí como de la mierda, así que hoy me ha dicho llámame, llámame, llámame. Pues vamos a llamarlo. A ver quién me lo coge. Vamos a ver... Vamos a poner el altavoz. ¿Qué pasa campeón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? En la calle. En la puta calle estás, cabrón. En la puta calle llevo yo... ¿Qué? Escúchame, salud. No llega la señal, ¿eh? No llega la señal, hijos de puta. Es que han... No, es cabrón, madre mía. Eh, Movistar. No, es que... Es que no sé si es a mí vosotros que han hackeado telefónica, claro. Entonces no llega la... La puta... Es que yo ahora les enviaré un virus informático, tío. Como el power SRTM. Por supuesto. Ay, escúchame. ¿Qué te vas a decir? ¿Tú qué? ¿Mandando paquetes de sorpresa aquí al personal o qué? Paquetes bombas. Si son paquetes bombas. Hijo de puta. Se había hecho que era un paquete de bombas. ¿Qué cabrón? No, 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 no. Yo tampoco. Hostia, que oye, voy a soltar, voy a soltar el modo un momento. Eh, cabrón, lo voy a abrir, ¿vale? Vale, abrilo, abrilo. O sea, espérate, tengo aquí las tijeracas. Y voy a abrir esto, tío, porque... Y pues... Escúchame, oye, si esto es un paquete de bombas, ¿sabes que terminamos haciendo el vídeo juntos, no? Sí, sí, ¿no? Qué cabrón. Sí. ¡Eh! ¡Qué me decimos que con la puta, tío! ¡Ja, ja! ¡Me voy a la cara! ¡Sí, no puedo, no, sí, no puedo! Bueno, familia, vamos a ver que me llenas. ¡Vamos! Este cabrón. ¡Te veo flojo, tío! ¡Te veo flojo, tío! ¡Te veo flojo! Pues estoy aquí, hijo de cagón, hombre. Todo está jodido. Me tienes al lado. ¿Qué? ¿Te saco todo el abierto? ¡Hijo de puta! ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Familia, voy a abrir, voy a sacarlo, porque me cago en la puta! ¡Hostia! ¡Hasta que me enseñe a la cámara, eh! ¡Qué ca...! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, de gracia! ¡Hasta la vez contesté a Mandali a América! ¡Buah, tío! ¡Hostia, cabrón! ¡Lo has envuelto bien! ¡No sé si lo... no sé si lo ven en... ¡Anti-bomba! 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 ¡Le cae los manos pegar! ¡Y molemos todos menos el paquete! Pues que lo sepa. O sea, yo con esto no puedo poner a jugar fútbol ahora que... ¡Tío! ¡Qué ca...! ¡Qué cabrón! No sé si lo veis aquí. Es... El Legacy Helmet. ¡Es el casco, tío! ¡Es el puto casco! ¡El Legacy Ranger Helmet! ¡Legacy Ranger Helmet! O sea, ¡Dios! Esto... esto... ¿Vosotros tenéis idea de lo que le ha podido costar este hombre? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pero esto es muy caro. Esto es... Escúchame, escúchame. Dime. Eh... ¿Tú sabes si el Legacy... ¿Lleva a España? Eh... No. ¡Yo tan poco! Veo que hay otra cosa, cabrón. Hay más cosas, me parece. Es mi pali... Esto... Esto es una... Te voy a matar. Te voy a matar. ¡Dios! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chico. No me lo puedo creer. Número 1 del comic DC Liga de la Justicia contra My Morphin Power Rangers. ¡Qué cabrón eres, tío! Y es que me está dando hasta pena sacarlo del plástico, ¿sabes? Pero te lo he puesto así para que lo puedas abrir, ¿eh? Te vas a ir con el C-5 un poco y te lo vas a meter. Te lo ves, tío, pues, a meter. Tío, o sea, vamos... Lo voy a sacar, lo voy a sacar en directo, tío. Hostia, que... No lo sé, en el fan. Sí, 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 sí. Su tarjetita en blanco, tío. Hostia, es que huele... Huele... ¿Podéis olerlo? Claro, coño, no podéis olerlo. Huele a nuevo, ¿eh? Huele como... Huele a... Como a... A sida, ¿sabes? Sí, sí. Huele a que lo voy a meter otra vez en la bolsa. Para no perder el olor. Hostia, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, colega. ¡Hostia! Tío, como me dijiste que no encontrarías allí, ¿sabes? No, aquí no. Tú viviste en una cabaña. Sí, sí, aquí vivo en la última casa a la izquierda, ¿sabes? Tío, o sea... Ahí estás tú, tío. Es una cabaña... ¡Boo! ...aislado de la humanidad. Bueno, esto os lo voy a enseñar. No sé si tendréis el cómic. Pone a metamorfosearse, chicos. A metamorfosearse. Dios, tío. Qué bueno. Eres, eres... Tú sabes que eres muy grande, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Pero es que me parece que el poste no te lo pude enviar, tío, al final. Ah, no te preocupes. Joder. Bueno, aquí en mi cara está guardado. Esto está ahí que no se lo va a llevar nadie. ¿Qué? Es que no tenían un paquete tan grande para meter el poste. La tía me dijo, lo doblamos. Y yo, pues no, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. En correo son así. Te lo doblamos y si llega ha hecho una mierda, pues mala suerte. La tía me dijo, ¿os quieres pagar un plus? Por si lo perdemos... Ah, es que lo vas a perder. ¡Qué padre, qué bien! ¿Sabes? Viva correos. Yo te pago el tru... Y la tía que si se tiene, te devolveremos 80 euros. Y yo, bueno... ¡Qué cabrón! Vendré y te pagaré un cabezazo. Sí, a la... A la filomena, ¿no? A la filomena. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues... Chicos, creo que voy a decir Víctor Polla. ¿Quieres decir algo en directo? A metamorfosearte. ¡Qué cabrón! No, no, no. No, no. No entenderéis la mitad de las cosas de este vídeo, pero es muy épico. Estoy flipando, estoy flipando con el casco. ¿Qué, qué? Es un cabrón. ¿Qué coño voy a estar todavía aquí con el... De esto de burbuja? ¿Qué mal que va? O sea, esto yo ahora mismo se me cae esto al suelo y está impoluto. Yo creo que se hace un boquetante en el suelo que es la caja. Por cierto, di cuál es tu canal de Instagram de Power Rangers, porque tiene un canal de Instagram de Power Rangers. Un canal de cada uno de los Power Rangers, que se llama Power Rangers Spain. Y todo esto se debe a que un día me llevo a hacer un insta y pensé, hablamos de Power Rangers, de fans de España. Ya veía, de México, de California, de Brasil. Y yo, ¿what? No hay España, tranquilo, lo hago yo. Ya me siguen casi 4.000 personas. Y próximamente algún sorteo era, hostia, directicos. Power Rangers Spain, ahí está. Bueno, a ver, tu mano derecha, bueno, a ver, tu mano derecha. No, a ver, yo mi mano derecha la uso para... ¿Para dolarte? Sí, bueno, pero pensando en ti, ¿eh? Pero lo hago pensando en ti. Esto luego lo cortamos. Bueno, quiero decir que próximamente haré un vídeo más bien de review. Ahora necesito abrir el casco, necesito verlo, gozarlo, tocarme, ponérmelo, todo. ¿Sabes? O sea, ¡buah! Exacto, ya estoy en la superficie. Es que no me lo creo, me cago en la puta, es que no me lo creo todavía, tío. Chicos, que se ha cortado la puta cámara que tengo de mierda. Tengo aquí todavía a Víctor Polla al teléfono. Víctor, ya vamos a despedirnos porque esta gente se querrá ya comer o ha follado o vetos a lo que están haciendo. En fin. Chicos, hasta luego. Nos vemos en cara de Víctor Polla y Chris Mayor. Y Power Rangers Spain. Spain. Seguirnos, seguirlo, seguirlo porque... Y me cago en la puta. Y tío, gracias, 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 me cago en la puta, gracias. O sea, gracias. Es con tu ciudad de batalla en América. Gracias, tío, el comi, el casco, me cago en la puta. ¿Qué es lo próximo? Y si han llegado más cosas, no te preocupes. No, 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 si a ti también. Esto no se queda así, esto. Él le piensa que te va a enterar todo lo que es bueno. En fin, tío, que muchísimas gracias y... A metamorfosearse. Venga, niño, nos vemos. Gracias, tío, un abrazo. Comic, Liga de la Justicia, My Immorphin Power Rangers. Gracias, Helmet, que lo voy a abrir ahora mismo. Voy a cerrar esto, esto, esto. Mi móvil se va a quedar sin batería. Va, que le vaya andando. Soy un desastre. Tengo una cama sin hacer, ¿moni qué? El cabrón me ha puesto cinta de cazocerado de esto. Hijo de puta, me la has envuelto bien, ¿eh? Cabrón. Dios, es que, ve, qué pedazo de caja. Es que es increíble, tío. Es que es brutal. Es brutal. Ah... Es brutal. Es brutal. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!